Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En entrevista para Grupo Imagen Multimedia, el doctor Richard Seidhauer, director del Instituto de Medicina Forense de la Universidad Médica de Innsbruck, a donde fueron enviados los restos hallados en el tiradero de Cocula en Guerrero, dijo que el tiempo que tardaría la identificación depende del estado en que se encuentren dichos restos. Además aclaró que trabajan con total independencia. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.